Tenemos que impedir el matrimonio de Efe y Nisan. Juntas podemos impedirlo. Mañana, en los capítulos decisivos de Identidad Oculta. ¿Qué pasa, Seda? Recibí una llamada, encontraron a mi padre en el parque. Te contactaré desde donde esté. Identidad Oculta. Capítulos decisivos. Mañana a las 8 por Telejunto. Tu canal siempre. ¿Qué pasa, Seda?